El sudor me escurre cuando esta mierda ocurre Plasmo lo que se me ocurre para tenerlo guardado Quisiera poder ponerle a mi cerebro un candado Pero me he dado cuenta que jamas esta cansado Es un infinito de ideas que nunca para y para que pare Bastara que me dispare la nuca No basta con decir basta porque hasta el arte sofoca Lo que no cabe en el seso provoca que mi boca no se controle y abuse 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 Te use, te puse, mojado cual pussy Yo ya se cocine, repane el sushi Su chinga da madre, no muerde ni ladra No cobra la bora por pura basura Me sobra la letra, la doy si censura Voy sobre el lingote a ver si me dura Alárgate y encuentra, trabaja, tortura Encontro otro oficio, promicio, tropiezo Rapeando el piso con esos mugrosos Rapeo, la pista suena desastroso Rapeo, está listo, juego con sucesos Rapeo, es tan fácil que se miran tontos No salen ilesos, se quieren ir presos Por dos o tres pesos Por dos o tres pesos Por eso no aspiran, tan solo respiran Dolor de cabeza, molestan y sufren Yo soy su aspirina, su dosis de azufre Solo contaminan, guárdense en un cofre Y pierdan la llave Y pierdan la llave Dejen el carave y comiencen con el jugo Por más que lo piensen en el juego, estrangulo Hagan lo que hagan, no me llegan ni con turbo Me cago en sus letras que están hechas con el culo Pa'l suelo, mi cielo, yo cumplo mis sueños Si vuelo, levito, no evito burlarme Eso es imposible si dicen que en rima todo completito Van a liquidarme Van a liquidarme Solo van a darme chingo de apetito Mientras los irrito, derrito su escrito Yo ya estoy bendito, ya la ves maldito Y a la ves maldito Trapeando el piso con esos mugrosos Trapeo la pista, suena desastroso Rapeo es tan listo, juego con sucesos Rapeo es tan fácil que se miran tontos Rapeo es tan fácil que se me quiera Gracias por ver el video.